¡Pete! 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 No me importa estar sola, no me has llamado, no me das bola. No me importa estar sola, casi me gusta... Natalia... Natalia. Natalia más alocada de lo que todos pensáis, lo seguro. Es que Natalia tiene todo tipo de... Cuando le apetece está alegre, cuando no está enfadada, no se le puede definir con una palabra. ¡Natalia, eres muy guapa! No le puede definir... El bombón ya, que nada, siempre es la chica que te habla, te mima, te da besitos y tal. Es que no lo podéis oler. Le he tocado los pies a Víctor en el autobús. Y ahora no me puedo tocar. No me puedo... Es que no puedo... Mira, Andrés, mira, huele esto. Polipersonal... Que tiene polipersonalidad, vamos, R. Tocapelota. Tiene una coña que siempre me dicen, eres la mejor del grupo, la mejor chica del grupo, la más guapa, la no sé qué. Lógicamente, no hay chicas. Y no me extraña, porque sé que sabes que soy la caña. Cada vez que echamos un pulso, siempre te gano, te gano. Soy la caña. Soy la caña. Aunque tú no me quieras, no. Yo soy la caña. Mírame. Oye, guapo. Guapo. Para el otro lado. Están ligándome a un tío. No tengo ningún preferido. Es como toque. Depende mucho, por ejemplo, eso sí que es verdad. Si antes me han hecho alguna coña, pues cuando estoy cantando mi parte que le digo I'm falling in love cause I love you forever, pues sí que depende que se lo diga a uno o al otro. Si, por ejemplo, Víctor me ha hecho alguna coña antes, pues se lo digo a Adrián. Si Adrián me ha hecho una coña, se lo digo a Víctor. Depende, se cambia. Yo normalmente no suelo maquillarme. Nunca en la vida normal, a diario, solamente si salgo. Y entonces aquí pues me gusta marcar un poco de diferencia, que me pongan un poco como una puerta. Lo que más me gusta es me maquillar. Y luego el pelo lo llevo liso porque me gusta más liso, tiene más movimiento. Y ahora me estoy dando cuenta que en septiembre o en los sitios donde hay mucha humedad se me pone el pelo así y termino con unos pelos en el concierto, pero bueno, es lo que tiene. Soy la caña, soy la caña, aunque tú no me quieras, no, yo soy la caña.